bienvenidos a un nuevo vídeo gente en este vídeo vamos a aclarar y luchar contra fortaleza nivel 5 usando el grifo ya habíamos dicho que el grifo está demasiado cheto no ahora que está la fiesta de gremio necesitamos esencias nivel 19 más apoyar a tu gremio yo le dije que lo usara que era recomendable la verdad porque te ayuda con la moral quita demasiada moral yo batallaba bastante contra la fortaleza nivel 5 pero ahora que tengo grifo ya me da igual carna la verdad porque he estado ganando todas arriba de esencias nivel 19 usando solo una tropa de infantería caballería guardería yo lo tengo ahorita en 56 por ciento y lo quiero subir un poco más está caro de subirlo pero hay compañeros que lo tienen 100 por ciento de ataque de ejército entonces como está ahorita este madre de la chetada del grifo voy a mostrarles unas pequeñas unos pequeños informes que estuvimos luchando de fortalezas dos pequeños ejemplos o más entonces yo no he perdido contra las decencias oscuras niveles sino yo batallaba un poco más antes cuando no tenía el grifo la verdad les deseo sincero ahora luché contra una fortaleza nivel 5 de 3.4 millones de t4 carnal y yo tenía t4 con t3 si quita mucha moral a t3 cuando tú luchas contra este tipo de fortalezas pero hay que darle compa te va a ayudar demasiado el grifo esa es la gran noticia que el grifo está muy cheto que te va a beneficiar a la mejor si lo dejan y hay que hay que darle carna por ejemplo otro obvio guardia real para ver a ver si le ganaba con estampa nalga con aquí este me envió t3 si te quita moral a t3 pero lo que tiene el grifo que te va a apoyar en ese ataque puede enviar un t4 de 4 de 4 y como te digo la fortaleza tenía más de 2 millones de cañonero jinete y guerrero entonces lo hicimos bien y aquí lo vamos a mostrar la batalla para que usted se dé cuenta que tanta moral te ayuda pues puedes que haya vaya perdiendo pero al momento de que sale el grifo te da un gran apoyo entonces no quería que hiciera otro vídeo con fortaleza más grande la otra vez dice nivel 4 entonces aquí aquí ya entra el grifo aquí ya entra el grifo y teníamos un 90 por ciento de moral y cuando entró el grifo le bajó más o menos 30 por ciento entre 25 por ciento vamos a ver la batalla otra vez si se lanzaron más mostritos los tres mostritos míos pero si te das cuenta es mucha moral pues que me ayudó bastante aquí vamos no tenía muchas tropas de cuenta que es un rival que tú vas a luchar por un ejemplo puede que no sea mucho la diferencia entonces ahí yo perdí moral que saca tropas y ya se me activó tenía 92 por ciento es de cuenta que fuera un rival 92 por ciento y cuando se acabó la del grifo se quedó como en 68 viene siendo como un 24 por ciento lo vamos a dejar en 20 por ciento entonces yo le había dicho que con la fortaleza nivel 5 también hay un aumento de quita mucha moral cuando se activa este mostrito pone que me ha ayudado después el lanza del horror que tengo al ataque de infantería aumentado un 60 por ciento pero se ve la gran diferencia carnal se ve en la gran diferencia por ejemplo el compañero que no usó el grifo luchó más o menos con una similar a una esencia oscura a nivel 20 con más o menos menos tropas que yo le machingo menos pero si tenía un poco más de muralla pero el compañero es él es un es un mítico de 454 millones yo no tengo armadura mítica entonces el nuestro grifo entonces vamos a ver más o menos las diferencias que podría hacer cómo está la batalla cuando se le activaron los monstruitos a él cuánta moral le quitaba por aquí vamos a darlos cuenta ejemplo él cuando ya empezó uso el corazón niño pues no tuvo la moral yo creo que va a estar muy pareja aquí eso no me dar cuenta ahorita entonces la lucha y te das cuenta no bajaba nada no estuvo bajando y ahí le llegaron pero estuvo una lucha constante porque estas tropas que están aquí estaban luchando contra estas pero que ahí fue el motivo y si fuera tenido por ejemplo el grifo yo me imagino que el grifo ya se fuera activado y ya se lo fuera chingado más rápidamente pues está entendiendo te ayude te ayuda a hacer un ataque más potente pues no sé aquí si le ganó pero por ejemplo quedó en 32 por ciento su moral vamos a ver la morada en otro cuánto quedó quedó un 32 por ciento pero él tenía menos tropas pues yo tenía casi un 30 20 por ciento más por ejemplo entonces yo iba perdiendo con la moral porque era el montón de tropas entonces eso quiero ver a ver que si me queda más moral o más o menos como le hice me activaron a mí entonces ahí es cuando yo empecé a darle la vuelta al rival es cuanto le dile claramente la vuelta y de aquí nos llevamos y gracias aquí al monstruo que me estuvo dando lo último potenciándose entonces aquí ya la estuvimos bajando moral 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 25 y ahí como te das cuenta tenía más tropa al rival y más o menos quedó lo mismo de moral como como el compañero más o menos si me bajó un poco más un 20 por ciento pero si te das cuenta son más tropas bueno y si yo por ejemplo soy mítico cómo va a ser mi pegada pues contra fortaleza nivel 5 un ejemplo y poco más de investigación aquí tenemos una con el gas monkey que hizo una fortaleza nivel 5 4 millones de tropas 5 monstruos y casi 10 millones de muralla si te das cuenta casi 10 millones de muralla y 4 millones de tropas falange de caída si le devinó pero vamos a ver esta lucha que es muy interesante la moral quisiera verla de los 5 monstruos cuando se activen como en la gran potencia pues entonces como él se da cuenta que si estuviera potenciado contra un rival usando los cinco monstruos podría pegarle así pero no lo que pasa que el rival no tiene tanta muralla puede que tenga dos millones de muralla entonces cómo sería romperle hasta 23 millones de tropas entonces a un millón dos millones de tropas podría ser es que no se compara una fortaleza no podemos comprarla entonces el gas monkey tiene un poder de 913 millones mítico no sé si ya te imaginas la pegada 5 monstruos como sería la verdad y aquí por ejemplo mira es aquí le tumbó la moralla de volada y fue una lucha constante entonces él tiene demasiado lo aniquiló de volada web pero aquí le llegaron mucha moral le queda mucha moral entonces creo que al momento de que se activa el grifo le tumba todo ese activo el grifo que tiene una pegada de 160 por ciento nos quedamos en 34 fíjese usted 24 y lo tiene activado sobre 10 segundos te imaginas entre 4 y más o menos con un montón de tropas le quito como y 15 por ciento más de 15 por ciento pero aquí estamos hablando de luchas ya ya superiores luchas muy grande entonces si está activado el grifo si está cheto la verdad yo he estado luchando antes con los otros monstruitos no me daba tanta de quitarle demasiada moral aunque no haya chingado mucho pero la muralla como te das cuenta la tumbó de una y pues puedo mostrarle muchas cosas así que si está pero aquí en un combate en el fuerte cometa que le dimos el compañero piso usó el grifo que tiene un siente por ciento y más o menos si le puede que le haya adivinado la falange y le vino la falange que usó cañera al compañero pero el rival tenía mix que puede que por eso la haya tumbado pero aquí vamos a ver este está interesante esta lucha con el grifo a ver qué hace el grifo en esta lucha y él y el rival no tenía grifo creo que arriba si fuera tenido grifo fuera fuéramos estampado que tenía más tropa no sé claramente vino la falange y por eso la tumbó habríamos hablando de otra cosa entonces aquí completo uso al inicio de la batalla uso su ataque el rival entonces ya teníamos desventaja del principio y ya tenía el ataque aumentado en 80 por ciento es el piso no tenía ni una habilidad como te das cuenta y se le activo hasta 240 teníamos de eso en contra aumentado en 240 pero lo que pasa que la falange en los 320 si por eso soportó un poco más por él por el premio de consolación y ahí se activó el grifo y ya tenía 42 por ciento el rival 80 por ciento aumento de ataque y como te das cuenta ahí se lo comió por el común o menos un 10 por ciento 15 por ciento y ya no teníamos el beneficio el rival sería teniendo el beneficio hasta 560 de ataque pero no soportó porque el grifo le quitó como te digo sé que le quitó más cosas que él le dio las vueltas entonces hay que darle grifo carnal hay que darle eso recomendado aquí tiene una muestra fortaleza nivel 5 y después vamos a hacer pruebas con ataques normales y espero que haya gustado el vídeo ya sabes a tu lado y suscríbete y adiós